si alguna vez tuviste un iphone y tuviste la oportunidad de tener los famosos airpods conocerás que estos auriculares por así llamarlos o audífonos tienen unas pequeñas bocinas en los auriculares en donde es ahí donde sale el sonido pues en esta oportunidad estamos viendo como es que se ven estos famosos airpods pero bajo el microscopio un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.